noticia de última hora explosión en una asamblea de los testigos de jehová en la india varios medios de comunicación comienzan a reportar un ataque terrorista contra un local de asamblea de los testigos de jehová donde habían más de 2.200 personas el suceso ocurrido este domingo 29 de octubre ocurre en la asamblea regional que se estaba celebrando en kerala india las explosiones ocurrieron después de la oración de inicio todavía los informes son contradictorios el diario sputnik menciona un fallecido y decenas de heridos otros informes ya elevan la cifra a dos muertos y al menos 55 heridos la policía está investigando los hechos lamentamos lo ocurrido y oramos por nuestros hermanos de la india